Muy buenas tardes, este mi nombre es Elia Gloria Armenta Hernández, hoy estamos aquí con el tema de cultura organizacional, soy de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula, de la área de psicología, y hoy vamos a hablar de lo que es la cultura organizacional dentro de las mismas empresas u organizaciones que estemos manejando, pero vamos a ver la definición de cultura. Dice que cultura es un conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada que como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas de manera de ser, vestirse, religión, rituales y normas de comportamiento y sistemas de creencia. Nosotros al estar dentro de alguna empresa, alguna organización, nos vamos a dar cuenta qué tipo de cultura maneja, y esto va a ir de acuerdo a los comportamientos y creencias de una misma cultura. Si nosotros acudimos a una empresa de la misma denominación, aunque sea en otra ciudad, vamos a darnos cuenta que la cultura que manejan es la misma. Y ahí nos podemos dar cuenta si una empresa es sana o es enferma. Si se fijan, nuestra diapositiva nos marca un edificio y un diagnóstico. No hay un doctor ahí viendo si está sana o está enferma. Y conociendo la cultura organizacional de cualquier empresa, nos vamos a dar cuenta si es sana o es enferma. Dentro de la cultura organizacional, vamos a ver la personalidad de la misma empresa. Es decir, cuál es la autoestima de la empresa, en qué nivel se encuentra y cuáles son los valores. Y eso, cómo nos vamos a dar cuenta con las actitudes de comportamiento de las personas que trabajan ahí, nos vamos a poder dar cuenta cuál es la personalidad de la empresa. Todo esto lo van a reflejar hacia el cliente. La cultura es todo lo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral y el derecho. La cultura puede ser tomada en cuenta de dos formas, que es objetiva y subjetiva. La objetiva nos hace referencia al historial de la empresa, sus fundadores y héroes, monumentos y hazañas. ¿Cuáles son ese historial? ¿De dónde nace la misma organización? ¿A quién se le adjudica esa organización? ¿Cómo fue que inició la organización? Eso es una cultura objetiva. Dando a conocer los monumentos, los fundadores y las hazañas más importantes de esta empresa. Y la subjetiva está dada por los supuestos compartidos. ¿Cómo pensamos aquí? ¿Cuáles son los valores compartidos en los que creemos? ¿Sus significados compartidos? ¿Cómo interpretamos las cosas? ¿Entendidos, compartidos? ¿Cómo se hacen las cosas aquí? Y su imagen corporativa compartida. Lo más importante aquí, cuando nosotros lleguemos a una empresa, es conocer el logo, es conocer el color del logo, es conocer cuál es la imagen de ese logo. Porque esa nos va a dar la definición de qué es una empresa, ¿sí? ¿Qué es la empresa? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son su misión y su visión? Cada empresa debe de constar de lo que es una misión, una visión y cuáles son esos valores. ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Y cómo es que la ven los demás? Entonces, eso es una parte muy importante en una cultura adjetiva y una cultura subjetiva. Las características de la cultura organizacional y son identidad de sus miembros. ¿Cómo se sienten sus miembros? Desde que ahí portan un uniforme, desde la manera de relacionarse con los demás. ¿Cuál es la identidad de los miembros? Eso nos va a dar una característica de cuál es la cultura. ¿Cuál es el énfasis del grupo? ¿Son grupos muy cerrados? ¿Son grupos abiertos? ¿Son grupos mixtos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? El enfoque hacia las personas. ¿Cómo tratan a las personas? ¿Cómo tratan al cliente? La tolerancia de los riesgos, los criterios para recompensar. Vemos que en las organizaciones o en las empresas siempre hay un sistema de incentivos, de programas, de cómo pueden integrar a cada miembro del equipo, ¿sí? La integración de las unidades. ¿Cómo lo integran? Y esto nos va a hablar de una característica de la cultura organizacional. Hay modelos, como ya los veíamos en el video anterior, que esos modelos nos va a determinar qué tan importante es el ser humano en la organización para esa empresa. Sabemos que una parte importante es el ser humano. Sin embargo, hay empresas que les dan cierto nivel, les dan cierta importancia, y eso también nos va a hablar de una característica de la cultura organizacional. Los tipos de cultura que nos vamos a encontrar son dos, la cultura predominante y la subcultura. En la cultura predominante es la que se muestra y expresa los valores centrales que comparten la gran mayoría de los miembros de la organización. ¿Cómo se comporta la organización? ¿Cómo es la organización? Y las subculturas son culturas que reflejan problemas, situaciones y experiencias que comparten sus miembros, ¿sí? Es lo que se maneja internamente. ¿Qué es lo que los está moviendo? ¿Cómo se comportan? ¿Tienen sindicato? ¿No tienen sindicato? ¿Cuál es el tipo de relación que tienen con los demás? Y eso nos habla de una subcultura. Dentro de la cultura organizacional nos vamos a encontrar esos valores, esas normas y esas costumbres, pero hoy vamos a conocer cuáles son esos valores. Dice, son un marco de referencia para la actuación individual y colectiva al normal criterio socialmente aceptados para la interacción que supone en su seguimiento una alta calidad de vida. Los valores constituyen un credo con el que comulgan las personas, que las identifican y las nutren de una cultura organizacional. A veces vamos a los lugares donde dice los valores, honestidad, respeto, amor, todo eso debe de ser complementado dentro de la misma organización. Al igual que las normas, las normas son requisitos de los grupos informales en cuanto al comportamiento de sus miembros. Aquí nos vamos a encontrar con normas implícitas y con normas explícitas. Es decir, esas normas a veces están puestas y a veces no están puestas. Por ejemplo, nosotros ahorita como norma conocemos que no se puede fumar en lugares cerrados. Sin embargo, no hay necesidad que te pongan eso como norma, como regla, porque ya está implícito dentro de lo que es el comportamiento del grupo, las cosas positivas o negativas que debemos de hacer. Y por último tenemos las costumbres. Las personas poseen creencias, costumbres y pensamientos y opiniones distintas del individuo acerca de la manera en que se espera que los miembros de un grupo o organización específica aborden su trabajo e interactúen con los demás. ¿Cuáles son las costumbres? Hay lugares donde están acostumbrados, su entrada es a las nueve, llegar a ocho y media para poder tomar el cafecito, poder hacer un ejercicio de inicio de jornada. Y esas son las costumbres que se generan. Y estas tres cosas nos van a hacer conocer cuál es la cultura organizacional. Entonces, como conclusión que tenemos, debemos de conocer cuáles son las características dentro de una organización para conocer las costumbres, las normas y los valores. Y es importante, lo primero que nos tiene que impactar es el logo de una organización. Y como, ahora sí, concluyendo el tema, tenemos que conocer la cultura organizacional. Para nosotros como psicólogos, la importancia de conocerla es saber si nuestra empresa o si la empresa en la que estamos abordando es una empresa sana o es una empresa enferma que pueda seguirse desarrollando o que no, o que se establezca en algunos límites. Y nuestro objetivo es que haya una regularización para que la empresa pueda seguir creciendo. Y esa es la importancia de conocer una cultura organizacional. Por esta ocasión sería todo. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.